¡Suscríbete al canal! Por una vez me siento orgulloso de haber filtrado esta foto que estáis viendo junto a otras cuantas, pero esta creo que es la más importante, por lo menos para España. Realmente los japoneses, pues sigo algunos, pero no había visto que ninguno pusiese esto y me encontré un vídeo en Youtube buscando y tal de japoneses que habían tenido una entrevista con Akihiro Ino. En plan, youtubers japoneses de 200.000 suscriptores estaban en el despacho de Akihiro Ino y grabando estas cosas que estáis viendo, esos folios y bueno, ahora veréis los comentarios que hacen, un poco traducidos al inglés, pues bastante rápido, pero buena traducción. Y antes de ir a lo que es el tema principal del vídeo, que es ese señorito de pelo naranja, me gustaría analizar así un poquito por encima el resto de personajes. Y es que bueno, vemos a la derecha al capitán de Uzbekistán, que será el próximo rival de Inazuma Japón, ese sin problema. Luego el pequeñito de pelo verde oscuro, así color Zanark, probablemente sea el jugador invencible por así decirlo, pero o con otro diseño o más joven aún, más pequeño y demás. El jugador de naranja, ahora vamos a él, porque tiene tela. Luego el señor de la bata de la izquierda, probablemente sea el entrenador o alguien importante en los discípulos de Orión, el equipo de discípulos de Orión y demás, yo creo que puede tener bastante importancia en ese sentido. Luego el de pelo rosa que vemos ahí detrás, probablemente sea el portero de Uzbekistán, porque estamos viendo que son jugadores de Uzbekistán. Luego los que están por debajo sí que bastante son de Uzbekistán, porque tienen la misma equipación que el de la derecha, que es el capitán, por lo que son de esa selección. Y luego al fondo, que ahora estaréis viendo supongo una imagen más amplia de él, es un personaje que es bastante curioso. No sé la verdad dónde puede estar metido, pero cualquier cosa que digáis en los comentarios, pues la leeré. Y bueno, a ver, los comentarios siempre los leo básicamente, pero si alguien tiene alguna teoría sobre quién puede ser, o quién puede ser el de la bata esa blanca, pues la verdad es que estaría bastante guapo. Pero chicos, no hemos venido a eso. Hemos venido a por... ¿Solda Easter? No lo sé, pero el caso, traduciendo al inglés la entrevista, o la entrevista o el meeting que han tenido estos youtubers, dice Confirmación de si aparecerán o no estos personajes, ¿vale? Más adelante dice, aquí giro. Bueno, ahora para estos, la gente que ama Inazuma se va a volver loca, básicamente, ¿vale? Aquí lo dice que a los que aman Inazuma, pues, se van a volver locos, nos vamos a volver locos. Eh... señalando a estas hojas que tiene más al principio, que son tanto el de chico de pelo naranja como el del medio, que deduzco que será el jugador invencible, ¿vale? Mute Kihara Fujimaru, y luego el de la derecha que tiene el pelo así como cresta, que es de Uzbekistán. Ese, supongo que no estará señalando a él, pero ese estará en el equipo de Uzbekistán, ¿vale? Que por cierto, no sé si estáis viendo Inazuma y yo en Orión, pero los diseños que hay en cada equipo me están pareciendo espectaculares. O sea, los de Australia eran espectaculares, los de Qatar era el primer equipo, ¿no? O algo así. Estaban bastante bien, o sea, de momento lo están haciendo bien, pero es que la cosa sigue, ¿vale? A continuación dice, dice Akihiro, la gente estará como, ¿qué? ¿Estos personajes van a aparecer? O sea, ya el propio Akihiro piensa que vamos a flipar con que vayan a aparecer estos personajes. O sea, que se confirma que van a aparecer estos personajes. No sé qué misterio esconderá ese personaje, que es el jugador invencible, porque la cara es igual y la forma del cuerpo y el pelo, pues, es igual. Solo que más pequeño y de otro color. Pero si se está refiriendo a él, es que hay gato encerrado ahí. Pero el personaje, chicos, es el de pelo naranja, porque dice, dice el youtuber, espera, ¿es este quien creo que es? ¿Estás de coña? ¿Vas en serio? Está a un 99% confirmado que el jugador que está señalando ahora mismo ese youtuber es Sol Daystar, ¿vale? Ese jugador es Sol Daystar, porque posteriormente dice Mo-chan, que es la compañera de Akihiro o el compañero de Akihiro que estaba en esa misma sala. Dice, oh, lo ha dicho, porque obviamente tapan, ¿vale? Eh, cuando, porque, a ver, aquí dice, es quien creo que es y luego dice el nombre, lo que pasa que lo censuran, ¿vale? En el vídeo que han subido a su canal. Que de hecho lo tenéis aquí abajo en la descripción, no me pagan por hacerle promo, pero oye, mira, pues lo veis y así, aunque no está traducido, pero veis la reacción y demás. Y es como que, después de decir el nombre, el ayudante o la ayudante de Akihiro dice, eh, lo ha dicho. O sea que, yo creo que, al ser un youtuber, pues, lo común es, o bien que diga Sol Daystar, o bien que diga Keenan Sharp. La cara, sinceramente, me recuerda muchísimo más a Sol Daystar. Eh, no sé si ponerlo de mejor calidad, pero, básicamente, podéis ir al vídeo, ¿vale? Si os interesa, está en la descripción. Eh, es Sol Daystar, estoy al 99% porque van a decir el primero que se les venga a la cabeza y encima el ayudante de Akihiro dice, eh, lo ha dicho, en plan, lo ha acertado a la primera. Y bueno, Akihiro luego, pues, hace ahí un poquito, eh, lo que suele hacer que es desviar la atención y dice, ¿quién podrá ser? Eh, I wonder who he could be, eh, ¿quién podrá ser, no? Le da ahí su puntillo interesante. Y luego, eh, los youtubers dicen, no hay manera, esto es una locura. O sea, a ver, ellos obviamente se están entendiendo porque están hablando en japonés puñeteramente fluido, ¿vale? O sea, pero un fluido bastante bestia. Eh, pero, eh, está, vamos, está casi seguro que, eh, el jugador que vemos ahí de pelo naranja, ahí, mejor, es Sol Daystar. De hecho, esta imagen creo que se ve mejor que cualquier otra. Entonces, va a volver Sol Daystar, tío, van a meter personajes del GO. A ver, obviamente, estos son 10 años antes, pero lo más seguro es que aparezca como cameo, ¿vale? Eh, aparecerá en un hospital o algo así, porque vemos que lleva la bata de hospital. Entonces, deduzco que saldrá como cameo y tal, lo cual, pues, a mí como fan, la verdad es que me interesa. Sobre todo Sol Daystar, que es uno de mis personajes favoritos. Puncho Daystar, Sol Daystar, pues, un saludo, ¿no? Eh, me va a hacer bastante ilusión que aparezca, sinceramente. Y a saber qué están tramando con el resto de personajes que hay en esos folios, la verdad. Eh, no me gustaría que esto se empie... empieces a ser un... Eh, vamos a meter personajes de GO para satisfacer a los fans, porque GO, sinceramente, se lo pueden ahorrar, ¿vale? Está bien que salga gente como Sol Daystar, que sí que tiene más peso después en la trama de GO. O algún personaje por ahí más suelto, como Sky Blue, ese guiño que vimos en el trailer de Ares y demás. Pero tampoco se ceben a meter personajes icónicos, a meter personajes así, porque al final le va a quitar la esencia y le va a quitar un poco la gracia, yo creo. Unos pocos sí que está bien, pero yo espero que no se sobrepasen y no los sobrecarguen de personajes conocidos. Pero vamos, los youtubers estaban flipando, o sea, podéis ver la reacción, en plan se estaban... ¡Ho, ho, ho! Con la risa de japonés esta bastante bizarra que tienen. Pues lo podéis ver aquí en el vídeo de la descripción, si se os interesa y tal. Si no, pues nada, pero la reacción es bastante... no sé si exagerada, pero como que flipan. No sé si será para tanto, pero la verdad es que estaban flipando durante... viendo esto y luego, bueno, luego hablan con Akihiro. Que si puedo traeros la entrevista que después le hicieron a Akihiro hablando y tal, completa, con subtítulos en inglés y demás, lo traeré. Pero lo que me interesa es esto, que probablemente vuelvan personajes icónicos, porque, repito, aquí estaban flipando. Y Akihiro dice que nos va a encantar a los fans de siempre, básicamente. Así que veremos, veremos en qué acaba esto. No sé qué pensáis vosotros, ya me lo diréis en los comentarios y os iré leyendo y demás. Así que nada, esto, como siempre, si os ha gustado el vídeo podéis dejar un buen like. Por esta información, comentar, favoritos, suscribiros si estáis. Y queréis estarlo para más vídeos de Inazuma Eleven Orion. Y pues nada, ya veremos, ¿no? Ya nos vemos en el próximo vídeo, que probablemente sea hoy. No sé si, bueno, no sé si hoy haré otro vídeo, probablemente de competitivo para quitarnos ahí el gusanillo. Y nada, lo dicho, nos vemos en la próxima. Así que, como siempre, juguemos al... Fútbol. Fútbol.